LOS VOLESES LOS VOLESES EL LOS VOLESES EL LOS VOLESES LOS VOLESES Hostia... Como que llevar flores a alguien... No es de adulto Creo que aquí no son las visitas, eh. Aquí es de los estudiantes y todo esto ¿Sabes dónde está él? Avitación 111 ¿111? Planta 2, trauma y trauma ¿Esto es trauma? Espera, a ver, yo nunca he venido aquí, o sea... Planta 2 Planta 2 Ahora ya Planta 2, medicina general, neumonología No sé lo mismo Pero esto no es... ¿Aquí no te tratan? ¿Sabes qué te digo? No te mantienen aquí A lo mejor es tan otro lado, tío Ya, tío, preguntamos, vamos a preguntar a alguien Sí No te mueras No te mueras No te mueras Si realmente se muere, será el más metafísico de todos, ¿eh? ¿Podría hablar de más? Está la 11 A ver, a ver, a ver todo 11, ha dicho 11, 11, 11 Tío Neumatología, tenemos Así Creo que es esto, a ver, espera Y mira, ¿dónde está? Está con la planta Esto no es aquí, tío ¿No es aquí, tío? No es aquí, tío, preguntamos Esos son despachos, tío A ver si es aquí Aquí será, ¿no? Uy, no Nos pasa una fotovina ¿Es aquella habitación, eh? Sí, hay habitación Y no te sabes, nosotros estamos buscando al amigo que está ahí No, no, no le puedo decir Ah, vale Es la primera vez que he venido aquí con un compañero que está ahí y ven Y estoy buscando los profesionales por aquí Vale Vale, gracias Abajo hay, de todas formas Disculpa Sí ¿Has te buscan tú a mí? Que está, como os ha dicho La 11, ¿quién habitáis está? Eh, habitación 11 Planta 2 Escalera 12, planta 2 Yo siempre que voy a un hospital me pierdo, eh O sea, tenemos tiempo buscando Tenemos que bajar abajo O sea, en vez de... Para allí y para allá Bajamos, pero ¿podemos bajar por escalera? Porque es... Escalado Escalado ¿Y por qué ha dicho 11? Nos ha equivocado, ¿eh? Tiene que salir Está para aquí, parece que es aquí, sí Vamos a entrar en la clave de alguien Luz esto, tío Ubicación de alineada Reumatología, puerta 111, al final del pasillo Escalera 12 Preguntamos Eh... Escalera 12 Suba, ¿esto es la escalera 12? Mira, ahí al final Al final ¿Qué plantas? La 12, 2 Escalera 12, planta 2 Allí al final, al final Cuando vean una goma negra Gracias Vale, gracias Venga, nos hará un susto Esperemos que no se agrave Sí, sí, sí Aquí, aquí, lo esto ¿Esto es la escalera? ¿Eh? ¿La escalera? ¿Dónde tenéis? La introducción Tengo idea Porque 20 y pers Fa dos horas Que estén Gràcies Nos han dit L'escalera 12 Escalera 12 Plantador Habitació 11 Llámalo Vényat Vényat Revuelta Ah, venyat Revuelta ¿Puedo estar afectado? ¿Pero es el tipo de vídeo? ¿Sí? ¿No? ¿No es el que se nos ha equivocado el de número? Ha dicho el 101 ¿Puedo ser? ¿No nos ha abierto? Sí, sí, entonces Peñal Chico de... En el 13 se da ¿Habéis visto la revuelta? Vale, que lo gusta Para los traumas y reumatología Arriba, arriba Está en la siguiente planta ¿Qué planta? ¿La 13? La 3 Ha dicho Esta es la segunda Ha hecho las dos La planta 3 Nos ha hecho todo mal, tío Así No encontramos a Peñal ¿Y aquí pone prohibido? No he entrado a mitad ni a la habitación de los pacientes ¿A qué pone que no podemos entrar, tío? ¿Dónde? Aquí Visitas, visitas Visitas ¿Pero en tiempo? Si tienes gripe no entres Ah, bueno, no tenemos gripe, ¿no? No ¿No entra en la habitación especial? ¿Qué habitación de parada? No me colgues a sufrir 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 ¿La heumatología planta 2? ¿Qué haces? Vale, pues esta Se has del pasillo Come a ser de la 10 Y bajas a su piso Que es el segundo ¿Pero venimos ahí? ¿De la escala 10, segunda planta? No, de la 10 no ¿O de la 10, 4? Eh, no sé Vamos A ver, ¿tú vienes de la escala 10, segunda planta? ¿Cuándo has sentido que la verde, la sana o la de monar? Tampoco se habla la hija ¿De la 10, segunda planta? Esta es la 12, pues la siguiente es la 10 y bajas en el 10. Vale. Tienes el 3 y preguntes en el 4. Vale, gracias. ¿No te equivocas? ¿Tanto? A ver, escalera 10. ¿Escalera 10? Yo creo que él le empezaba a 11 y a él le decía que era 11, 11. Pero eso no es 11. Es 10, 2, 1, 0, 1, quizá. ¡Oh! ¡Cabón la puta! Nora, nos ha dicho todo el mundo mal, todos. ¿Cómo? Todos. No tiene 11, 11, 11. ¿Qué te pasa, tío? ¿Vas drogado o qué? No, bueno, sí un poquito. Un antium. Yo muy mala pinta, ¿no? Es muy gracioso. ¿Vas teniendo todo por detrás, tío? Hola. Vale, tío, muchas gracias. Nada más, tío. Dentro de mí pienso que es real. Es una... ¿Acuyo es real? No es real, es de los chinos. No, no, es real, es de real, de verdad. No, es de Pascua, tío. Sí, sí, esto es para Navidad, tío. Es guay. ¿Estás en la habitación o qué? Sí, queréis. ¿Estás solo? Sí, bueno, un poco hay... raro, llego... Vine ayer y yo me estoy adictó. ¿Pero cómo te vienes, ah? O sea, está de cierta el tobillo o...? Sí, se me ha infectado el tobillo. Entonces hay posibilidades de que sea reuma. ¿Y qué pasa si es reuma? Es una enfermedad por vida bastante chuma. Pero bueno. ¿Y si no es, cuándo se te cura? Con antibiótico en dos semanas. Claro, esa es la diferencia entre una cosa y otra. Reuma es gran fin, pero bueno. Por eso me ha interesado. No. ¿Qué habitación estás? ¿Qué habitación estás? ¿El asiento? ¿Qué pasa? Acabo de descubrir que hay cocina, no se ve todo, tío. Es como un parque de atracción. ¿Te obligan a cocinar? ¿Eh? ¿Te obligan a cocinar? No, no, me dan de comer. Siento, a hostia. O sea, por lo... Eso me hace raro estar con gente. Es como esta de la cárcel, pero la cárcel de la noche. Sí, sí, sí. No, y te tratan súper bien. Lo peor es esto. Ah, esto sí, la vía, ahí está. Sí, la vía. Eh, venid. Traigo un juguito para ti. Joder, ha respirado al final. Sí, sí. Qué guay. Juguito, juguito para el cuervo. No llores, tío, ¿eh? Es un vídeo, ¿eh? Como tiembla, ¿eh? Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? ¿Vamos a salir ustedes o qué? Ya no se ha pillado. ¿Hacemos de nada? No, sí. No. No. No, 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 no. Aquí me tratan muy bien. La comida está buena. La verdad es que no esperaba. Y primero y segundo plato, que yo pensaba que sería todo plato combinado. Y la verdad es que es muy rico, ¿verdad? Igual un poco, además ya va aceite. Anímate, veñad. Anímate, tío. Que hay niños que mueren de hambre. Hay guerras, genocidios, asesinatos todos los días. No pueden estar así, tío. Esto es puro egoísmo. Que solo tienes el tobillo mal. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos a El Renacimiento. Rómulo y Remo. Virginia Woolf. Creo que vamos a necesitar un barco más grande para aéros y tándidos. Jim Fallon entra en pánico y le administra una dosis casi letal de morfina. Nueva York enmudece. Y llora por no ser nunca más la capital pop del planeta. Antes tenías mirada a Johnny. Y que sepas que soy tres años mayor que tú. Imbécil. Que hay que decirlo todo. A veces siento que hubiese sido mejor optar por la mayor y hacer mutis por el foro, atomizando la octava pared con Godard y Tom Hanks juntos. Rómulo y Remo. Virginia Woolf. Y las siete plagas de España. Que soy un año y tres meses mayor que tú. Imbécil. Pues bueno, una semana más. Aquí otro capítulo. La semana siguiente por aquí estaremos. Un capítulo un poco accidentado, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, pero yo creo que ya la semana siguiente, si Dios quiere, estaremos haciendo un capítulo normal, la azotea otra vez. Eso es perfectamente normal. El último capítulo nos reímos de la muerte de Sabina y a lo mejor el karma. Nada se ve muy leada, sí. No hay que tocar al rey Joaquín, no hay que tocarlo. Hemos jugado con fuego. Yo lo pensé, Diego, a ver si va a ser el karma, de verdad. ¿Cómo te jodiste el tobillo? No me acuerdo. A ver, la versión que cuento es que me caí poniendo algo en unas baldas. ¿Y la pilla? ¿Y la extra por borracho? Es que no me acuerdo, de verdad. Pero, 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 ¿sabes? ¿Tendría que estar en una fiesta? No, o sea, recuerdo el golpe, recuerdo el dolor, pero no recuerdo la bandera ni la situación ni nada. ¿Porque iba a ser muy borracho, pues? No, porque cuando me hubo el 8 no me, ni siquiera me duele. ¿Pero estar en el de fiesta, o sea, en el de noche? No, no, no. Eran, pues, haciendo una mudanza, o no sé, llevando cosas. Ah, o sea, recuerdas que en algún momento te hiciste año, pero no le diste importancia en ese momento. Eso es. Fue como, ¡ah, coño, qué dolor! Y a partir de ahí, pues mira, reúna. Pues, Marichalar, creo que Álvaro o el otro. Álvaro, pero. No, no, en el pulgar, decía, ¿no? En plan, aquí, en pulgar, pero en plan, en el museo de escuadra, el tipo que se mueve. No, no, en el pulgar, no, no, vengan en el pulgar. Bueno, claro, claro. No, 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 está bien. Sí, está muy, lo que lo que lo visteis en el día de la hispanidad, no, de la Constitución en Barcelona, ¿no lo visteis? Haciendo un speech. ¿Quién era el marido de la infancia Elena? No, no, el hermano. El hermano. El hermano del marido de la iglesia, sí, porque ya era algo... Esconde. Esconde. Esconde, sí, algo así. Esconde. Si no. ¿Has hecho esconde algo? Esconde, esconde. Pero no has hecho tú la broma, ¿no? Esconde. Pues se pega, pero en plan, esto es España, porque el condado de Barcelona... Pero en plan, así, hiper excitado. La gente dice drogado, yo no creo que ese droga. Hay que traerlo. Su droga es España. Sí, es España. El remo, la vida... No es por la patria. Bueno, pues hasta el próximo capítulo. Eso es. Sí, ¿sabes cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer un episodio muy raro? Aquí hagamos todo lo que no vamos a hacer jamás en otros episodios. Vale. Como por ejemplo, beber orín. Eso es, eso ya lo hemos hecho. Hacerlo más de penes. Eso no vamos a hacerlo. Es verdad, no pega con nuestro... Y lo que sobre todo puede estar muy bien es eso. Pide tú el like, suscríbete. Eso que no vamos a hacer nunca. Vale, pues... Aprovecha, aprovecha. Esto es como el tío ese que decía que tenía cáncer. Ah, sí, sí. Claro, ¿cómo se llama aquel tío? Eh... Paco... Paco... Paco Sanz. Paco Sanz. Hace un Paco Sanz y pide cosas a la cámara. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Paco Sanz y tengo una enfermedad neurodegenerativa. Estoy ya en el estadio 4 y nada, me da vergüenza, eh, pero es que he llegado a este punto que necesito que le deis like a mi canal de YouTube que se llama El Renacimiento 1984. Si podéis suscribiros también, por favor, hay una vida en ello, hay una vida en ello, ¿vale? Dale, dale like, por favor. Gracias. 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 Gracias.